Foto de internet la cinta contará una nueva aventura de Hippo y Chimuelo en la que conocerán a una nueva amiga con la que descubrirán el mundo de los dragones DreamWorks dio a conocer el trailer de la tercera. Y última entrega de la cinta, como entrenar a tu dragón, en la tercera cinta se espera que Hippo y su dragón Chimuelo descubran un nuevo ejemplar de dragón de color blanco, estos dos últimos se enamoran. Esta nueva amiga de los aventureros los ayuda a descubrir el mundo escondido en el que habitan los dragones. De acuerdo con medios especializados, aunque si había pensado la saga como una trilogía, podría existir una cuarta parte. La película se estrenará en marzo de 2019, de acuerdo con el portal SpinOff, con información de Radio Fórmula como Entrenar a tu dragón DreamWorks. La actriz confirmó la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales en el que aparece con el icónico bikini de Elwood es continuar leyendo hasta el... Momento, 37 bandas estarán en el festival, aunque se espera que en los próximos días algunas otras agrupaciones se agreguen a la lista. Continuar leyendo la película en acción real de la popular caricatura Dora la Exploradora llegará a los cines en agosto de 2019 con la actuación del mexicano Eugenio Derbez. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!